Música Música Esta es la moderna, voto original, sitio ideal Para que yo fuera de alma musical, sentimental Música, rata y alegría, general, sin igual Porque de besos y de copas de cristal En el fondo de la sopa se entreguemos las felices del amor Y al beber, dulce como un beso la dulzura del licor En el corte que yo sirvo a la cenar para un juego abrazador Y al beber, dulce como un beso la dulzura del licor Y al beber, dulce como un calzador Y a las muchachas bonitas, sacadores ¡Cajadores! 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 En el corte que yo sirvo a la esperanza Y al beber circula por las venas como un fuego de pasión Insinuante coqueteando yo mantengo, sin embargo, corrección Ahí salgo con la señora que me contó que se da en un pellizcón Y si ente yo con gran amor ¡Cócteles de sabor! ¡Vamos, razón! ¡Esta cuanta mujer de ella se siente perdiendo en la final! ¡Vamos, razón! ¡Felicidad era diferente de la manera original! ¡Original! ¡Qué bonito, eh! ¡Esto es una paz para familias o una cantina! ¡Que más tierra la clientela se divierte! ¡Es que yo quiero que la gente se divierta con piedad! ¡Penorino de Tapia! ¿Eh? ¡A mí! ¡Penorino de Taposilla! ¡A Giovanna Escarcia! ¡Yo que ha cantado a la escala de Milano! ¡Basta! ¡Estoy harto de canzoncitos y bailecitos! Es que no, es que no hay que echarle margaritas a los seres. ¡Naturalmente! ¿Eh? Es que usted no siente la música, patrón. Pero siento que me van a cerrar la guapa en cuanto estos escándalos se hagan público. ¡Ojalá! ¿Cómo lo dije? ¡A ti te voto de la radio! ¿Qué? ¡Para de un mostrador! Ojalá no se adhiera alguna propuesta. ¿Qué van a hacer ustedes en la radio? ¡Lava copas! ¿Eh? Son madrinas, Giovanna Escarcia. ¡Pregunta a la radio! ¡Aquí en Sepasofó! ¡Se sabe delante de Sipa, señor mío! ¡Ah! En cuanto a ustedes, señoritas, señoritas, un poco más de seriedad en mi casa. ¡Esta es una guapa de la familia! ¿Y por eso nos viste así? No hay que confundir la fama con la licencia. Una cosa es que los clientes les miren las cantorrias y otra que ustedes las dejen palpar. ¡Tu madrina, desgraciado! ¡Yo me dejo pasar! ¡¿Yo?! ¡Dájame, que le doy una torta! No te echo a la calle porque... porque estás bien formado. Y basta. A trabajar. Y a recibir bien a los señores mandos y garay. ¿Cómo? ¿Vienen hoy? ¿Otra vez? Sí, irá. Me voy al vestíbulo que deben estar al caer. Y Dios quiera que no se agarren a patadas en cuanto se vean. A ver cómo te portás hoy con la jamona. Bueno, que terminala, por favor. ¿Cómo terminala? En cuanto se mire la vieja, te tengo una botella. ¡Pero mujer, estás loca! ¡Loca! Esa mujer viene por vos, Carlos. Pero más del garacillón y la mía. Entonces, ¿por qué ha tomado esa costumbre de beber en el mostrador? Yo también podría reprocharte que los ricachos esos tienen la guapa de Pilar. Para mí. Ojalá fuera gente como yo. Qué bien, qué bien. Buenas noches. Cuanto gusto de volver a vernos. Qué milagro. Sí. Es muy raro. Pero hoy vengo por negocios. ¿Y cómo va ese otro casting? Regular, chica. Precisamente a eso he venido hoy aquí. ¿Cuándo nos hace debutar en su honga? Nosotras cantamos a dúo. ¿Nunca no soy yo? ¿Por qué nos viene acá a oírnos? Qué ascarosa. Entremos, señorita Tosca. Señor Jiménez. ¿Qué cuándo nos hace debutar en su honga? Usted que únicamente en calidad de secretaria de su brocasting me sumerjo en este anusco. Por favor. Ya sabe que mi brocasting anda como la mona. Hoy he citado aquí a los señores Mendoza y Garay, los fabricantes de cigarrillos, para sacarles unos avisos. Ayúdenme. Yo lo ayudo. Pero permíteme decirle que si su estación anda como la mona, te digo al género Bini que usted cultiva en sus programas. Señorita Tosca. Sí, señor. Tengo la vulgaridad. Sanguera, rumberas y fototeras, siempre lo mismo. ¿Por qué no ensaya con la ópera? Voz una diva, cultiva del canto. ¿Por qué no me prelombía a mí en este renome? Usted sabe que mi voz... Bien. Ya le he dicho que la probaré algún día. Ahora entremos. Un momento. ¿Puedo confiar en su caballerosidad, señor Jiménez? ¿Cómo dice? ¿Puedo confiar en que usted me trae este lugar nada más que en calidad de secretaria? Sí, señorita. Por Dios. ¿Para qué otra cosa quiere que la traiga? ¿No intentará seducirme? Es que tranquila, señorita. Los hombres son tan que lluelos y palaces. Por otra parte, no le va a ocurrir nada por venir una vez a un cabaret. Una vez. Después otra, otra más. Y al final, pobrecita de nosotras. Como dice el tango. Yo el cabaret al hospital. Vamos, señorita. ¿Qué desea algo, señores? ¡Ay, qué horror! ¡Pero no eres un momento! ¡Déveno caído, señor! ¡Yo me voy! Señorita Tosca, no es para tanto. ¿Qué le pasa a este mono? ¡Pregues campán, señorita! ¡Ay, con todas las asesoridades al intenté! ¡Uy, uh, uh! ¡Que me voy! ¿Le voy a dar un bandejazo a esta lechiza? ¡Qué vaga, señorita! ¡Ay, no tiene falta! Sí, aquel Luis Jiménez es el dueño de la brochaza. Sí, Luis Jiménez, pero no estás solo. No, hoy se ha traído el perro. Una botella seco. Si pudiéramos convencernos. No nos va a llevar el apunte. Somos tan poca cosa como artista. ¡No sea tan modesto, caramba! ¡En que no va a llegar nunca! ¡Nosotros podríamos hacer un centro radioescucha! ¡Hay que terminar con este oficio humillante! ¡Nuco por venir! ¡Está en la radio, muchachos! ¡Salirá ahí, hombre! Tendría mucha razón. Buenas noches, señor Mendoza. Muy buenas noches. ¿Entró el señor Jiménez, el de la Brocasis? Sí, señor. Está en el salón. ¿Era necesario que le preguntases a esta descarada? No podías preguntarle a un muchachos. Pero mujer, si es una chica de confianza. ¡Basta! Por eso te gusta venir a Aguas. ¿Yo? Pero si sos vos la que te tenías en venir todas las noches. Sí, pero esta noche hemos venido porque te citó Jiménez. Sí, pero anoche y antes de anoche. Y esa costumbre que hace el querido de beber junto al mostrador, yo no sé qué atractivo le encontrás a eso. Claro. A vos te gusta beber en las mesas para que te sirvan las camareras. Esa Márgara que tanto te gusta. Y ahora en el mostrador para que te sirvan los cocteleros. Ese Daniel que tanto te atrae. ¿Romueldo? Esa Elvina, señor Mambosa. ¡Señor! ¿A qué puedo hacer? ¡Qué rara es esa esta bebida! Parece limonada mienta. No beba mucho, le va a hacer daño. Señor Jiménez. ¡Qué lástima! ¿Lástima qué? Que cese a mi patrón. ¿Cómo dices? No tengo color de rosa. Me siento pequeñuela, pequeñona como un pajarillo. Quisiera que me arrullaran. ¡Arrúlleme! Señorita Tosca, no bebo más, por favor. Señor Jiménez, sus invitados. Señor Mendoza. Señora. Tomen asiento. Háganme un favor, si lo sé. Siénteme. A ver. Carbicio aquí. La señora es... Caballón. Señora, no. Niña. Aún soy un puberto. Mi secretaria. Tanto gusto. Don Juan. Y ustedes me disculparán si los he invitado a esta web para hablar de negocios. De ninguna manera. Este es un sitio mía agradable. Señorita Márgara, sírvame usted misma, ¿quiere? Ay. No, no. Te lo repito, Dora. Estoy harto de esta web. No comprendo tu empeño en venir con tanta frecuencia. Está de moda. Además, el empeño no es solamente mío. Yo he venido esta noche porque a ese idiota de Jiménez se le ha ocurrido citarme aquí. Sí, sí. Y todas las noches venís por la camarita esa, por la Márgara. ¿Yo? ¡Mentira! Ah, te prevengo que me han dicho que tu competidor Mendoza anda muy bien con ella. ¿Mendoza? ¡Qué asco! Yo desde que sé que frecuente esta casa, ese miserable de Mendoza, siento hasta vergüenza de entrar aquí. Por Dios, ni que fueran enemigos mortales. Más que mortales. Lo odio. Desgraciado. Mire que dar premio con los cigarrillos. ¡Qué hazaña! Así como lo va a vender más que yo. ¿Da premio vos también? No, señor. Yo doy buen tabaco. Vamos. Buen tabaco. Contáselo los fumadores. Tanto vos como él dan hojas de repollo. No, señor. Hojas de repollo para él. Yo doy hojas de lechuga que me cuestan más caras. Bueno, no fastidies más si entremos. ¡Ah! Y esa costumbre de irte a beber al mostrador ya la podés ir perdiendo. No seas imbécil. Yo tomo donde quiero. Ya me está escamando ese mocito coctelero a quien mirás tanto. Basta. Tus celos son ridículos. Después de tu sonrisita con la camarera. ¿Dora? Ya conoces mi carácter. Vos sabés que el día que vea algo concreto rompo la guata patada. Se lo repito, señor Mendoza. Yo renovaré todos los números de mi drocapting, pero necesito su anuncio. Sí, pero con mi anuncio solo lo va a poder financiar todo el programa. Es que cuento con el contrato de otro fabricante de cigarrillos. Que citaba hoy aquí. ¿Qué? ¿Otro fabricante? ¿Quién? El señor Garay. ¿Garay? ¿Garay aquí? ¡Garay sentado! ¡Es una ofensa! Retiro mi oferta. ¡La retiro! ¡Quiero hacerlos amigos! ¡Retiro! ¡Terminale esa rivalidad! ¡Reunirlos en mi estación! ¡Lado de la estación! ¡Retiro! ¡No hagas este malo! ¡Qué chiste! Donde está Mendoza no puede estar Garay. ¡Vámonos! ¡Esto es una emboscada! ¡No! ¡Señor Garay! ¡Qué miserable regalador de premios! ¡Oiga! ¡No le permito! ¿Qué es lo que no me permite? ¡Renacuajo! ¡Dale una catetara! ¡Es que no alcanzo! ¡Caballero! ¡Tengan en cuenta que hay nada más presente! ¡Qué vergüenza! ¡Yo me voy al mostrador! ¡Vos no te vas nada! ¡¿Y quién me lo va a impedir?! ¡¿Y quién me lo va a impedir?! ¡Yo también me voy al mostrador! ¡Vos no te vas nada! ¡¿Y quién me lo va a impedir?! ¡Yo! ¡Ah! ¡Etervía! ¡No sigas el ejemplo de esa milonguera! ¿Milonguera? ¿Milonguera? ¡Mi esposa milonguera! ¡Ay! ¡No, señor Garay! ¡Pero cómo le va a pegar! ¡Si es casi impalpable! ¡Señora! ¡Yo le pego a él y a usted! ¡A mí! ¡Ay, si me soltara! ¡Se lo suelte! ¡Se lo suelte! ¡Se lo suelte! ¡Señores! ¡Por favor! ¡En mi casa no! ¡Y yo les pido qué razones! ¡Ni me escuchen! ¡Les quiero proponer un negocio! ¡Defonga sus viejos rencores! ¡Y estresla, señor Garay! ¡No se aguarango! ¡A usted nadie le hará de ver a este entierro! ¡Señora! ¡Oh! ¡Aquí tengo toda la botella! ¿Eh? ¡Miradito conmigo, eh! ¡Obelisco! ¡Tómenla siempre! ¡Señor! ¡El me ha estado armando la clientela! ¡Por favor, señores! ¡Escuchen mi propuesta! ¡Siéntese, señorita Tocca! ¡¿Yo?! ¡No pudiéramos, por favor! ¡Yo también! Créame, su porvenir no está aquí. Si usted quisiera escucharme, yo le ayudaría a salir de este ambiente. ¿Y dónde quiere que vaya, señora? ¿A trompar en la radio? ¡Usted canta divinamente! Es usted demasiado amable. Yo no sé cómo pierda el tiempo en ese oficio, Fodri. Con sus grandes condiciones artísticas. Nunca he tenido quien me proteja, señora. Yo seré su prefectora, pobre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y sucede un poquito de ese de fumante? ¿Cómo no, señora? Lo único que faltaba. El loro trabajándome al italiano. ¿Dónde está? ¡No! ¡A ver, qué pasa aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y usted, Margaret, acérquese de ella a mesa. Los señores me endolciarán y me han preguntado ya tres veces por usted. ¡Vamos! ¡Qué linda fe! ¡Vamos! De manera que usted también es aficionado al bel canto, joven. ¡Oh, cantada de escala de Milano, señorita! ¡Oh! ¿Y cómo que se haya entregado estos buenos menestines? ¡Per no claudicar! Yo no trance per cantar tango, señorita. ¡Ah, bravo! Usted piensa como yo. El tango es una negación del arte. ¡Nada como la gran Lulca! ¡Muchini! ¡Darty! ¡Mascani! ¡Lunca, Baglio! ¡El grande Rocini! ¡El dolcísimo Zellini! ¡Panista! ¡Pan Andonio! ¡Pan Andonio! ¡Pan Andonio! ¡Pan Andonio! ¡Pan Andonio! ¡Así! Joven, choquemos nuestras copas. Se unirá decir que en ese foco de pardicu iba a encontrar yo mi alma, Gemala. Con permiso. ¡Bastia! ¡Dájeme un del abdomen! Cántenme algo, aquí últimamente, ese tango que están tocando, ¿cómo se llama? Les he entendido. Esta línea dice que un cantor, por ti soñosa, y que de tus veneres, de mujer hermosa, conoció el rigor. Nunca habrá en tu corazón dolor, pues no lo tienes, y en tu pecho nunca habrá calor. Por ti soñosa, por ti soñosa, y que de tus veneres, de marfil, dice que eres traicionera. alma de fiera, perversa y civil para su nazaje en ti en tu línea de la vida alcanzó a ver otra línea entretecida al ser mala mujer ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Guau! ¡Jesús! ¡Casi me hace volar! ¿Volar usted? ¡Qué esperanza! Los elefantes no vuelan ¿Elefante yo? Ay, perdón, señora Elefanta Si me está subiendo un contrato, Jiménez Yo puedo hacer que usted le guste su brocáctil ¿Acepta? Señora, ¿cuánto se le agradecería? Pero no puedo ¿Por qué? Tenemos un convenio con los compañeros O le gustamos en la radio todos o ninguno ¡Un jincis rápido! ¡Caramba, qué modo! Este no es sitio para afilar, señora ¡Qué insolente! Mi marido puede hacerlo debutar a usted y a sus compañeros ¿A todos? Sí Porque al irnos nosotros de la casa se van también la jazz Tres camareras y a fracitos de los pies ¿Y usted es capaz de conseguir cualquier cosa de mi marido? Muchachos, se acabó esta vida Estamos contratados para la radio Muchachas Larguen la bandeja ¡Demontamos en la radio! ¡Cono! ¡Muchachas, muchachas! ¡Larguen todos! ¡Divotamos al éter! ¿Qué decimos más? ¡Divotamos al éter! ¡Conoce, muchachas! ¡B��터! ¡Conoce, muchachas! ¡Larguen todos! ¡Señores! ¡Señores, por favor! ¡Qué cámbaro es este! ¡Qué Vesámonos fiel! ¡Pueses! ¡Buestro caballede! ¡Pero yes, no me aguaireme goo! Señorita, 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 señorita. Minas, minas, esas de ruinas, digan por las bandas. ¡No basta de, caballora! ¡Soy un salario! ¡Due sueños dorados, la celebridad, la gloria! ¡Den este caja! ¡Aunso móvil de fuerza se va a pasar para mí! ¡Ya! ¡Uno! 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 ¿Qué te pasa a vos? ¿No estás contenta? ¿No te gusta la radio? Mucho Pero algo me dice que ese cambio no va a traer de gracia ¿Qué? No se especializa A esa mujer no le interesa a Carlos como cantante ¡Qué gracia! Yo también sé que a la otra no le interesa a Daniel como artista Y Escarpia, ¿acaso le interesa al mono ese como tenor? ¿Y a usted no le da rabia eso? ¿Solerarían que se los quitasen? ¿No los quieren acaso? No te preocupes Que estemos nosotras allí Y déjalas que se insinúen Me van a quitar al sano si son brujas Y déjala a la gorda que se le apunte a Daniel Pobre señora Me parece que está hasta brocasen de las broncas Y déjala a la gorda que se le apunte a Daniel Y déjala a la gorda que se le apunte a Daniel Y déjala a la gorda que se le apunte a Daniel Por favor maestro Por favor maestro, de nuevo Todavía no estamos Carlos, ¿vos crees que gustaremos? ¿Cómo? Va a ser un triunfo No veo llegar la hora del debut Pero una audición tan importante, tan anunciada Y nosotros somos nuevos No te preocupes Todos los que nos han oído están entusiasmados Sobre todo ella, ¿no? Márgara, no pienses mal de esa señora Ella sabe que somos novios Y no tiene conmigo más que afinidades artísticas Afinidades artísticas Buenas tardes ¿Ya terminaron el entayo? No sé, Aragán Trabajo Ya sabe que usted es mi creyente en el programa Y usted es mi niño, ¿eh? Estábamos ensalzando un dúo con Márgara ¿Quiere oírlo? Sí, sí Que cante en el dúo Dúo No, nada de dúo A ver algo de lo que va a cantar solo Bueno, este... Márgara, ¿qué te parece que cante? Elegime un número Que lo elija la señora Bien contestado Oiga, chiquita Qué mal carácter No le haga caso Está nerviosa con los ensayos Mendoza la va a tranquilizar No se preocupe ¿Mendoza? Ese tipo ridículo No tan ridículo Tiene tres millones Va Ensalle, ensalle Maestro, por favor Me nutre No está bien, he fumado mucho Basta te ensayamos, ¿eh? Oh, insista, joven Insista, no La bola No se olvide que mañana a la noche debutamos Ma, ma, dígame ¿Cómo ha hecho hablar cantar a la radio? Ah, he convencido al señor Jiménez Que mi número elevará el nivel artístico de la estación Me nutaré con la locura de la Lucía Yo estoy emocionada Bueno, siempre siendo tan chiquilina Señorita Tosca ¿Por qué no hacemos un dúo de dos? Usted verá que con nuestro arte Desterramos el tango de la Brocafen Y después A triunfar a la escena A recorrer el mundo en brazo de la gloria Tosca Tosca Oscar, por favor No me tientes ¿Qué pasa? Eh, eh, estamos ensayando Ensayando para... No hace falta A volar de aquí ¡Piante! ¡Piante! ¡Uf! ¡Qué expresión de conventillo! ¿Se pienta o no se pienta? Sí Me pianto Divino, joven y divino Va a tener un triunfo Permítanme que lo... ¡Espas, señora! Las felicitaciones por teléfono Maestro Vamos a la otra sala a seguir ensayando La ruta Aquí hay demasiada... ¡Hasta, señora! ¡Qué morales! Discúlpela Es muy impulsiva ¡Qué lástima! A usted le convaló a Mujacita Dulce y suave Así como yo ¿Eh? Yo no sé como ese cretino de Garay No se da cuenta que es un... ¡Panda loca por Carlos! ¡Se pasa todo el día yéndolo ensayar! ¡No hay que hacer caso! No sea así, reflexiones, señorita. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Quién la hizo llorar? Si la toca, la aplasto. ¡Usted! ¡Oh! ¿Qué ocurre? Yo le agradezco, pero no voy a debutar, señor Jiménez. ¿Cómo? Si precisamente su número con Carlos es el que más me gusta. ¡Que cante solo! ¡Con la esposa del señor! ¿Cuál no? No llore, Márgara, no llore. Usted no tiene la culpa si hay individuos que no saben vigilar a sus esposas. Vigile la suya, infeliz. ¿Yo? No, hombre, no. Si se la lleva me hacen un favor. ¡Ven, calma, chiquita, calma! Por favor, Márgara. No llore, no llore. Dentro de breves instantes hará comienzo la extraordinaria audición que ofrecen conjuntamente los cigarrillos colosal y regulares. Se trata de un magnífico esfuerzo de nuestra estación que presentará a ustedes un núcleo seleccionado de números inéditos y extraordinarios. Los artistas que quitaron ustedes esta noche serán en breves consagrados ante todo el país gracias a la esplendidez de los fabricantes de los cigarrillos colosal, con grandes premios irregulares, sin premios, pero con buen tabaco. ¿Eh? Pero ese speaker se tira contra mí. No ha dicho más que la verdad. ¿Cómo? No discutan ahora. Vamos a la sala de audiciones que ya es hora de empezar. ¡Señor Jiménez! ¿Puedo empezar la audición? ¿Y qué hace decir así? Para mi número, como es público, quiero ser áncer. Estoy tan emocionada. No me importa, ¿eh? Y yo no afecto a mis cuerdas vocales. Por favor, señorita, ¿ves el deseo para el micrófono? Estoy tan contenta de ver mis sueños realizados. Cantar ante el micrófono Lucillo. ¡Siento ganar de triscal como un cervacito! ¿Y él? ¿Va a cantar también? ¿Qué quiere? Tenía que dejarla cantar o matarla. Vamos. Iniciará su audición la ya recientemente contratada con la interpretación del Fox Misterio Negro. Aquí están los discípulos. Cuánta concurrencia, ¿eh? Son invitados. Van a ver qué presentación. He gastado un plazado en trajes. No, pero tanto. No estoy bien de la bola hoy, ¿eh? Sí, habrá mucha gente a la sala de audiciones. ¿Qué tal es 3.000 ampollas? ¿Miedo yo? Giovanni Scarpia ha cantado ante los públicos más bravos del mundo. Es que público, ¿eh? A mí me han tirado de todo. Silla, piedra, repollo. Una vez me tiraron con una como da dos. Cuídate. ¿Por qué esta noche cuando cantés el dúo con la lectura esa son capaces de tirarte con el piano? Cuídate vos que vas primero con esta longa vulgar. Yo soy un artista, tipo. ¡Ay, no, niñas! ¡Ay! Daniel. Padre. Todo el país espera esta audición. Tenga valor. Yo soy tranquilo. Va a empezar con el dúo. Qué lástima. Pero no importa. Los oyentes se lo perdonarán después cuando cante solo. Señora. Yo voy a estar escuchándolo, ¿eh? Le auguro un gran triunfo, Daniel. Tenga emoción. Estoy palpitante. Tenga cuidado, señora. Que a su edad las emociones son malas. ¿A mi edad? Ya quisiera a usted. Por favor, Emilia. Dígela. Ir a contar a su novia. No sé por usted cómo sufro yo. Me siento acalorada. Sufocada. ¿Por qué no se suelta un poco la paja? Gracias. ¿Eh? Continuará la audición extraordinaria de esta emisora con el debut de la señorita Lucía Gerván interpretando la canción Milona Criolla. Yo soy la milonga Criolla, la reina de las canciones que alivia de amor las penas y alegran los corazones. El encanto de mi ritmo, juguetón, fascina, el elz encierra y toda la alma de mi tierra, junca, mi Argentina, tierra de amor. Al resundar, el bandoneón, un milongón criollo las pretensiones porteñas de otra canción con mi compás arroyo. Y no hay mujer que de un varón resiste el embrollón cuando se baila corazón a corazón de una milonga al coro. Oliendo cantar a un criollo una milonga porteña que un día la anima la suerte que es el dolor de desde mientras pueda una guitarra desgranar su queja en un oído no hace caer en el olvido y mi longa virja, canción de amor. Al resundar, el bandoneón, un milongón criollo las pretensiones porteñas de otra canción con mi compás arroyo. Y no hay mujer que de un varón resiste el embrollón cuando se baila corazón a corazón de un mamilón galzón. ¿Qué tal? Ay, ya pasa el mal trago. Ahora se le pica. Ay, yo quiero que gustemos nosotras también. ¿Nosotros nos gustaremos, señor Escarpia? Gostar es poco. Y así nos sacan en triunfo a nosotros. ¿Usted cree? Oirán ahora la canción criolla Quesa de Amor interpretada por las hermanas Desmond. No sé por qué yo he llorado Por otra no hay de llorar. No sé por si yo he llorado Por otra no hay de llorar Porque en el amor y en el juego Por otra no hay de llorar Si tú no escuchaste mi ruego Yo el tuyo doy de escuchar No por otra no hay de llorar Voy a pedirle a la vida Dice, que haga con mi pena Voy a pedirle a ti Dice, que haga con mi pena Voy a pedirle a ti Dice, que haga con mi pena Dice, que haga con mi pena Dice, que haga con mi pena Y por otra no hay de llorar Y el tenor Giovanni Escártea En un bu... A jugar nuestra carta Al triunfo Ay, yo fallo No me falle ese triunfo ¿Dice, que haga con mi pena? ¡Dice, Rafa! ¡Dice, Rafa! ¡Dice, Rafa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y una herida no llueve a los dos Y es inútil que alzemos contando la voz Y así lo quiso Dios Uno solo en la duena Y uno solo en la marga Aprendiéndola con el placer y el dolor Concordiendo la pena Dos almas asunadas Y un destino alto en esta vena Con un lazo de amor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjeme que lo abrace, mi trompador! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Diosas! Se lo afina en sus narices Sí Mira Tenés graciosa Mira, tu quemarina Que lejita Así la recuida a verdad Yo le aseguro que usted va a cobrar, y muy fea. ¡Cobro sea! ¡Jamás me respondré de este fracaso! No se desalíenme. ¿Qué ventaja le lleva la lindiposa a usted? Si hacen los kilos, usted la lleva a tu plazo. Gracias. Este ómnibus está completo. ¿Cacatúas yo? ¡Arrabalera, tanguera mil! ¡Tanguera mil! ¡Petáquen! ¡Petáquen! ¡Eso lo voy a dar ya! ¡Petáquen! ¡Petáquenme! ¡Toca! ¡Toca! Señorita Bárbara ha estado divina. ¡Colosal, inimitable! No exageren. El que ha gustado es Carlos. Estas flores para usted. Señorita, son de mejor calidad. ¿Yo cenaría conmigo esta noche para celebrar el triunfo? ¡Conmigo, señorita! ¡Conmigo! ¡Yo doy premios! Bueno, cenaré con... Ustedes. Hoy, mañana y todos los días. ¿Eh? ¿Cómo? Así de que él es más simpático y podré elegir. Bueno, al petiso me lo meto en el bolsillo. Encantado. El obelisco va muerto. All right. ¡Gracias! Vos no podés hacer esto, Carlos. Sería una canallada. Estoy resuelto. No canto más con esa señorita. Es posible que tengas celos de esos dos tipos ridículos. Yo celos. Haga lo que quiera. No la necesito para mi número y eso es todo. Si ella sale a pasear con Mendoza y Garay, es porque vos no te ocultás para afilar con esa antipática. Además, tu número con ella es un éxito. Solo vas muerto. Yo gusto por mis condiciones. No necesito ayuda de nadie. ¿Qué? ¿Cómo te has puesto? Ya te sentís vivo. Va acá al copete, Carlito. Hacé conmigo. Yo soy un artista. Vos sos un mal tenor. ¿Mal tenor? Yo soy más grande que Caruso. Lo que pasa es que yo me amolo. El público no quiere ópera. Démosle otra cosa. Ahí viene Márgara. Buenas tardes, muchachos. Buenas, Márgara. ¿Cómo te va? ¿Qué de ti? ¿Qué tal? ¿Por qué no le contestás el saludo? No la conozco. Es una buena chica, Carlos. Y es tu novia. Una mujer que recibe vestidos y alajas de otro hombre. Puede ser mi novia. ¿No empezaste vos a ponerla en ridículo con Dora? No te da vergüenza. Pediendo her nada más que porque es rica. Tienes razón. No te da vergüenza. Daniel, te he encontrado el número de música que tanto me gusta. ¿Vamos a pasar al piano? Sí, vamos. Vamos, vamos. Sí, sin vergüenza. Déjala. ¿Cómo te vas a comparar con esa jamona? Cuando se tiene una novia tan buena, no se la deja a un lado, pero un loro cualquiera. Gracias. Gracias. ¿Qué es la que me viene a dudas? ¿Qué? Dígame. Sí, sí. ¿Es un lezo? ¿Señor guanzuema? Sí. Debe ser un sí. Ah, ¿tá que sabe? Un silletazo que te voy a dar. Déjala. ¿Cómo te vas a comparar con esa jamona? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué hace aquí? ¿Ven la hora de la audición? La esperaba. Recordá lo que hemos hablado, Carlos. No necesito consejos. Ah, creí que estaba solo. No, no estaba solo. Vámonos nosotras, así queda mal acompañado. Son muy amigas de su novia, ¿verdad? No diga mi novia, ya no lo es. Pruébenlo. Del modo que guste. ¿Está dispuesto a costanar lo que me promete la noche? Tan dispuesto estoy que he comunicado a todos que no canto más en dúo con él. Por fin. Que cante sola. Pero todos los días será violento para usted. ¿Qué le parece si le hacemos abandonar la brocasión? No, Dora, eso no. Entonces no es sincero. Todavía la quiere. Haga lo que guste. Pero su número gusta mucho. Y Jiménez... Déjelo por mi cuenta. Mi marido financia media visión. Y como ya lo he sorprendido dos o tres veces con su novia, no tengo más que ponérmese loco. ¿Comprendes? Vamos al estudio. El suelo en sombra bañado, parece pintado por chincera martín. Tanto lo brilla en la ribera, la luz del sucio cafetín. Allí, en lao con dolor, el mistero amor también tiene un festín. Amor de pobre milonguera, amor de taita malandrín. La primera estrella donde se respira la chancleta un rato. Allí las frases del amor barato componen torpe madrigal. Y entre las copas de cristal que choca y el beso que el amor provoca, las notas de una risa loca, en una boca extingue algún puñal. Reactó el sombra bañado, parece pintado por chincera martín. En la guabeza chiquetera, la guilla al viejo bergantín. En bonta el cantor, motivo y color. De manera que estoy llamada. Perdóneme, magra, pero los gastos son muchos y el presupuesto... Mentira, que me echa la calle el pedido de esa mujer, ni el cobarde la otorera. Pero soy contenta porque terminaré de sufrir. Yo nunca quedése de mí a su brocal, sí, nunca. Sabía que iba a ser mi desgracia. Perdita, magra, cálmese. Usted vale mucho más que todos nosotros. Pero el dinero, mi hija, el dinero. La copa de cristal que toca, y el vuelo que el amor provoca, la nota de una risa loca, en una boca extingue algún puñal. Te quiero con tanto amor, que a ti parezca amor. Mas yo no te avisando que vos querés levantar un otro modo. Y en un tanto amor, que a ti parezca amor. Mas yo no te avisando que vos querés levantar otro modo. Y en un tanto amor, que a ti parezca amor. Y en un tanto amor, que a ti parezca amor. Mas yo no te avisando que vos querés levantar otro modo. Pero no puedo creer eso de Carlos. Es una verdadera canchata. No tiene importancia, muchachos. Y gracias a todos. Sí, ese es uno de los seres masculinos. No podemos dejar que te echen a ti. Nos diremos todos. ¿Por qué? Si yo casi lo prefiero. De todos modos, esto no podía continuar. Señor Daniel, ¿su número? Gracias. Hasta luego. ¿Más con Manuela el mío? No, eso lo he dejado para el final. Ah, cuestión de categoría artística. Está bien. Es una mancha lo que te han hecho. Y tú, Carlos, es un perfecto fresco. Yo le voy a decir. No, no le digan nada. El más lindo de lástima de los dos es el... ¡Qué alma de carnera tienen ciertas mujeres! A mí me tendría que pasar. Olvidándome la cena del dolor pasado. Quiero probar, Dios es tú. Mi cantara con falla. ¿Y qué vas a hacer ahora? Volveré a la web. El patrón sí que nos espera. ¿Dejar el arte por la web? Yo ahora no podría hacerlo más. ¡Eh, núcleo! Una vez que una triunfada letra... ¡Dice usted que ha triunfado! Yo robé en la alargada nomás. Bueno, adiós. Les acompañaré siempre de todo corazón en sus ejes. Adiós. ¡Tengo un estilo! Si agarra la gampineza, la dejo calva. ¿Por qué la dejas así? ¿Qué llamada, Carlos? ¡Está a tiempo todavía! ¡Usted no tiene vices de escarníacas! ¡Basta! Él ha sido su camino y yo el mío. No estamos hechos para tirar del mismo yugo. Menos mal que él mismo reconoce que es un goy. Más yo, mi pesar al vivo, y la herida cruel de su ingratitud, al alzón de un glú. Ya saben, después de la audición, todo está al despacho de Jiménez. O vuelve Márgara, o vuelve, general. ¡Sí, sí, vuelve! ¡Vuelve! 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 Ahora que he logrado hacer un as de la radio, me ponen a perder mi situación. ¡Nada! ¡O todos o ninguno! ¡Yo me piego al movimiento! ¡Qué mala suerte haber triunfado para venir a trabajar otra vez! Pero déjate cuidado, no nos van a dejar ir. Al violeta profunda de sus ojos verdes, no sé qué pasó. Y duramos sin fuerza, hoy no. ¿Qué es tu número? Vamos, quiero escucharlo otra vez. Me encanta su voz. ¡Ay, me, ay, madre! No sé cómo estaré con la cola hoy, pero me importa, vamos. ¡Vitoria! Si el tabaco le hace mal, fume con los cales, fume con los cales. Y si quiere olvidar sus pesares. ¡Fume rigolo! ¡Fume rigolo! ¡Fume elしょcidita! ¡Fume rifolo! ¡Fume rigolo! Reflexionen, señores. Están provocando una tormeta en un vaso de agua. Más adelante volverá esta señorita. ¿Cuándo no se anuncie nuestro cigarrillo? No, señor. Queremos que vuelva ahora. ¿O nos vamos todos? Muy bien dicho. Pero ¿por qué en nuestro medio, caramba? Ahora es una triunfato. No podemos ser cómplices de tamaña cobardía. Daniel. Sí, señor. Muy bien dicho. Usted no es un cantor. Usted es un pobre juglar. Señorita Tosca, usted es mi secretaria. Tiene todos los asuntos de mi casa en sus manos. ¿Vas a ser causa común con ellos? Ágola. Y como así siempre por las causas justas, le presento mi renuncia indeclinable. Abur, no es un... ¿Qué puedo hacer yo? Al señor Garay no le interesa a la señorita Márgara para su audición. ¿A mí? Este... Para su audición, no sé. Para otra cosa le ofrecí hasta un automóvil. Señorita Emilia, cuidado con su calumnia. Yo tengo la frente muy limpia. Dentro de poco no va a poder decir lo mismo. ¿Cómo? Atrevida. No hablemos más. Se trata de obligarlo a usted a elegir entre Márgara y yo. Señorito, estoy dispuesto a dejar el campo libre. Que vuelva Márgara. A mí me parece bien. ¿Qué? Nada. Sin el número de Carlos no hay anuncio de los cigarrillos regulares. Ya lo ven ustedes, señores. Entonces usted nos deja ir a todos. No te decía yo, toma la huelga. Si ustedes no cambian de opinión, no tendré otro remedio. No cambiamos de opinión. Adiós. Vamos. Un momento. Si él no se va, ¿por qué nos vamos a quedar en la calle y nosotros? Bien pensado. ¿Qué decía? ¿Y qué cambiaste? Natural. El cocinfresco va a seguir de estrella de radio y nosotros otra vez a la voz. No, no es justo. Usted es la más inteligente, señorita Emilia. Me parecía mucho compañerismo. A cumplir, muchachos, de aquí no ha pasado nada. Ya me veía el pocher en aeroplano, yo. Adiós, señor Jiménez. Vamos, camaradas, buen vista. No, si los señores se quieran. ¿Cómo? Sí, lo hemos pensado mejor. Así que ustedes pensaban quedarse y yo en la rueda. Retiro mi anuncia. Currumido. Ay, no doy más. Tengo la muñeca dormida. 500 cartas antiader, miladeros, ochocientas, ocho. Ay, demasiado. Si con ese bombardeo de cartas no conseguimos que vuelva Márgara, es que Jiménez no sabe dirigir una brocástica. O es que no hemos sabido disfrazar bien la letra. Esta le se dedicó la mano surta. Mira, me salió inverso. Escuchá. Señor Jiménez, presente. La cancionista Márgara era excelente. El cantor Carlos Torres es un tipo repelente. Dile el gusto a la gente si usted es un hombre inteligente. Un oyente. Esto lo va a hacer saltar. Señor Jiménez, director de LM11. Con la separación de la señorita Márgara, su programa es una vergüenza. Muy bien. ¿Qué? Que estamos nosotros en el programa. No, sí. Tienes razón. Bórralo. El teléfono. Ya pasaron diez minutos. Ahora me toca a mí. Hola. Venme con el señor Jiménez. Lo voy a poner verde. ¿Por qué se paró en su programa la cancionista Márgara? ¿Cómo puede ser tan bruto? Si, mi chico, bruto, 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 bruto. ¿Eh? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Es muy grosero. Otra vez hablále vos. Bueno, por ahí basta de cartas. ¿Cuál es el plan que tenías para apresurar el asunto? Es esto. Vos desde hoy empezás a trabajarte en serio a la jamón. ¿Qué decís? No te hagas el asombrado. Me va a dar muchos trilos, pero... Todo sea por la amiga. ¿Y qué le digo? Que si espera algo de vos, tiene que volver Márgara. Vos empezás a afilarse a toda Marcia o a la secretaria. ¡Este en un momento! Tú traes aguante. Trata de una amiga. El papagayo ese tiene que insistirle a Jiménez para que vuelva Márgara. Creo que me será fácil. Tenemos ciertas afinidades artísticas con las chicas. Yo te voy a dar afinidades, como te lo tomes en serio. En cuanto a nosotras dos, nos dedicaremos al petiso. Y poco hemos de poder o nos volvemos idiotas. A la señora Vampireza la vamos a acorralar. Lo que me pides es muy difícil. ¿Por qué? Usted tiene bastante influencia sobre su marido y él paga la mitad de la audición. Me jura, pero te impulsa otro sentimiento que la amistad hacia esa forma. Te lo juro. Bueno, acepto. Pero seguimos al pacto... Con un beso. Con un beso. Señora. Comprende. El amor te hace tímido. Ya meditarás después. Mucho. Mucho. Y cantarás para tu chiquita querida que será siempre. Ella. Es el programa. Una cosita más. Un momento. Ahora le toca a ella. Hola. Entonces, quedamos de acuerdo. Un momento. Casualmente le he hecho una bronca bárbara con mi esposa por eso mismo. Yo no veo cómo puedo hacer volver a la muchacha. Muy fácil. Financiándose toda la audición. ¿Y yo? Es que es muy caro. Veinte mil pesos mensuales. Oh, no, rey. Es caro veinte mil pesos por un programa en la estación. Y dos programas en privada. No, hombre. Qué va a ser caro. Qué va a ser caro. Hoy mismo echamos de la bronca filangaraje y hacemos que vuelva márgara. Pero con una condición. Y mirarla siquiera, ¿eh? Mira que nos vamos a poner celosas. Sí. Tan simpático el chiquito. Rico. Paso hecho. Pero me tienen que dar un beso cada una aquí. En la carita. Nunca me has hablado así con tanto fuego. Es que me ha conseguido tanto tiempo. Yo amo, Tosca. Sí, qué chiquillo eres. ¿Cómo soñaba yo con ese instante? ¿Eh? Me compras lo prometido. Influiré con Jiménez para que vuelva márgara. Bien. Influiré. Pero, ¿acaso? ¿Esa mujer dijiste a tu corazón? No, Tosca mía. Tú eres mi única ideal. Tú y el canto. Ay, gracias. Haré lo que tú quieras. Dame un besito. En la frente. ¿Con qué te peinas vos? ¿Con alquitrán? No, con nada. Pero abrazadme. Fuerte. Más fuerte. Quiero ser tu chiquitembre. Chiquitembre. Señor Garay, mi resolución está tomada. La señorita Márgara volverá a cantar porque el público lo pide. No. No sé a quién puede interesarle esas tontitas. No a todo el mundo le interesan las frescas, señora. ¿Que no interese? Mire. Mire. Mire las cartas que recibo. Mire. ¿No recibió un inverso? Ay. ¿Y las llamadas telefónicas que recibo a cada momento? Las cosas que le dicen. ¿Y las cosas que dice usted? ¿Eh? Digo, las cosas que debe decir usted. Como secretaria de la broca, ¿sí? Aconsejole que vuelva a la cancionista y con rapidez lucha. Porque no hay gente lucha, entabla lucha, con el vaya a cucha. ¡Bravo, tu escucha! ¿Qué dice a esto, señor Garay? Llúvese. Mi marido se opone. Que se vaya, yo pago todos los gastos. Mi petito querido. No. Si me vas a acariciar, no. Esto es imposible. El programa lo he comprado yo. Tengo un contrato. En ese contrato figura precisamente la señorita Márcara. Aclaremos el asunto. Se pretende hacer volver a mi ex compañera. Pero yo declaro que si ella vuelve, me refiero de la broca. Carlos, vas a llegar hasta eso. Bueno, que se vaya. Sí, hombre. Que se vaya. ¿De qué? Vamos, Carlos. Esto no es lugar para nosotros. Vamos. Hay otras estaciones mejores. Y en cuanto a usted me cruyo, los voy a hundir. Porque desde mañana regalaré una radio en cada capa de cigarrillo. ¿Y a mí qué? Yo pienso regalar un auto en cada atado. Vamos. Y si la ven, muchachos, díganle que no le guardo rencor. Es una cuestión de amor propio. Hipócrita. Lágrimas de cocodrilo. Bueno, a buscar a Márgara, infeliz. Está en la voz. Vamos todos. Sí, sí, vamos todos, ¿eh? Usted se queda acá. Lo siento, muchachos, pero no siento cambiar. Pero... ¿Estás feliz aquí? Feliz no, pero estoy tranquila. Yo no he nacido para el triunfo como ustedes. Ahora sí que la embarramos. Y para eso echamos a Carlos. ¿Lucharon? ¿Por qué? Pobre Carlos. Ahora me tomará odio. Márgara, nosotros no podemos volver a la broadcast sin vos. Claro que no. Pues tendrán que volver. He jurado no volver a visitar una radio, mi vida. Pues no volveremos. Muchachos, al trabajo de antes. Se acabó la radio. Hablen por teléfono a la jazz, que se venga también. Sí, señor. Dejámonos a la radio. Al trabajo. No comí ahora que ya vienes. ¿Cómo es eso? ¿Queremos para dejar al puesto? Claro, si lo había reservado. Yo sabía que iban a volver a la radio. Ah, pero nada de campitos en mi casa. Al primero vacante te lo voy a un puntapié que te lo voy a dejar afuera. Y hay que ver, en la serie a que me tengo. Así es la primera que te voy a dar a puntapié. Vamos, engrupidos para la radio. Pero yo había triunfado. ¿Qué más es eso? ¡Ahí va, engrupidos! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí que estamos frescos, me quedan sin programas. Y no vuelven a ningún precio. Se han llevado hasta la yaza. Y a Escarcia que juró no separarse de mí. Y para eso me hizo trabajar tanto el bandido. ¿Qué bandido? ¿Qué te importa? Bueno, habrá que organizar un nuevo programa inmediatamente. No quiero hundir la brocasmo. Señor Jiménez, si quieres ya... Yo puedo volver a cantar otra vez. No, gracias. No oyes que no quiero hundir la brocasmo. Ah. ¿Sí? Una solo en la buena Y una solo en la mala Afrontando los dos el placer y el dolor Compartiendo la pena No me parece famoso. ¿Cómo? Se cuenta maravillosamente. Es muy bueno. Son opiniones. En fin, si se lo impone en su audición, no hay más que hablar. Nunca habrá en tu corazón Un amor Cuando lo tienes Y en tu precio Nunca habrá en tu corazón Para mi amor Bien. Suficiente. No creo que resulte una sensación Pero si ustedes pagan la audición Yo pago Pero exijo atracción Y que estoy un poco mal de la voz Pero es eso Hay que cuidarse más la voz Y se quiere vivir del canto Dora Hasta luego Y si usted no pone nada de su parte No espere que yo siga siendo su protectora Vamos Hasta luego 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 No lo olvides, cigarrillos superiores, sin nicotina y con grandes premios. Sabón especial, el que no tiene rival, sabón especial. No lo escuchan ni en radio, comunicaciones. ¿Y qué quiere que haga yo? ¿Si me dejara cantar a mí? ¡No! Usted se va a piada. Le prevengo. A fin de mes, retiro mi anuncio. ¿Por qué dejó ir aquella gente? Que fueron por culpa suya. Hágalo volver, convénzalos, el público los reclama. Estoy cansado de rogarles, pero no vuelven sin Márgara. Y Márgara ha jurado no pisar más una brocastia. ¡Una idea! ¿Cuál? Y Márgara ha jurado no pisar más una brocastia. ¿Por qué le taramos a mi hijo con el agua? Hombre, no está mal pensado. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Por qué no son inteligentes? ¿Vamos a hablar con el patrón? ¡Vamos! Señorita Torca, si resulta su idea la dejo cantar. ¡Sí! ¡Vamos! Mis hombreros. Los campitos catoleros que en mi casa canten los empleados. ¿Y yo debería presentar? ¡Nada, señor! Soy refractario a la música. ¿Y por qué no se va al campo a plantar cebollas entonces? Porque no encuentro quien me compre este maldito establecimiento. Yo se lo compro. ¿Eh? ¿Cuánto quiere por él? ¡Usted sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Mire, dame lo que quiera y le limpeo a usted todo con camareras, corteleros y hasta con esta comuna navajaja. ¡Choque, señor! ¡Choque! ¡No, no lo toques! ¡No, no lo toques! ¡No, no lo toques! Dora, me estás poniendo en ridículo. ¿Por qué quiero proteger a un pobre músico? No seas curti. Dora, que desde que nos casamos, has protegido más de 20 pobres músicos. Permiso. Señora. Siéntese, joven. Lo he mandado a llamar, porque su voz me encanta. Créame, su porvenir no está aquí. Si usted quisiera escucharme, yo la ayudaría a salir de este ambiente. Ahora transmitimos nosotros. ¿Está lista? ¡Ay, señor Escárcia! ¡Qué vergüenza! ¡Nosotros cantando tangos! Es que quiera, la gente se inculta y hay que hacerle gusto. No quieren arte, me está moliando tangos. Ahora, los triunfos que hubiéramos obtenido dos juntos por el mundo. ¡Sártia! ¡Vamos acá! Oigan. ¡Fresco! ¿Qué acontece? Se acabó el romanticismo. Ustedes cantarán juntos en el programa, pero nada de ponerse tiernos porque empiezo a bandejasos. Pero nena, los quiero que trastornen. Y no se olviden que durante la transmisión yo los vigilo, ¿eh? Sí, sí, señora. Guárdese su tesoro. ¿Para qué lo quiero? Sé por qué que yo voy a patar en el suelo y me salen diez donde mejor haga el suyo. ¡Muchasos! A ustedes. Los están anunciando. ¿Has visto lo que haces? Ahí tiene. Sientaremos ahora a ustedes dos renovadores del tango. Cultivan el tango lírico a dúo. Se les suplica un poco de tolerancia y no arrojar objetos pesados. Queridos oyentes, nosotros somos dos artistas líricos que cultivamos el bel canto. Mas como la lírica está por el suelo, nosotros le vamos a demostrar que también cantamos tango. ¿Me he permitido cambiar un tanto la letra de esta bella canción? Porque me resulta violento pronunciar ciertas frases. ¿Maestro? Reci Flavin de la tristeza, yo te veo que veo que ha sido. En mi pobre vida del paría, con una buena mujer. Con un presente de vacaña, punto calar sin dormido. Fuiste buena y consecuente, y yo sé que me has querido. Como no, te hiciste a nadie como no me ha querido. Pero el juego, con una suda, con una suda, con una suda, con una suda, con una suda. Si fuera, creceaba los sostenos, en una canta de pangelo. Hoy soy toda una señora. La vida que ricanda. Los dineros del contrué, los giras para que mi pareja. Como puede decir feliz, con el vincereo. Ruedo. Ruedo. Cuando seas desolado de viejo y lo tengas esperando en todo el corazón, y si hace falta la ayuda, que precisas un consejo. Acuérdate, dice amigo, de recogerse la epidermis, pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegues la vida. No se olvide, ahora cuando le toque transmitir, dedíqueme su canción con el pensamiento. Señora Ruth, guarda. ¿Guarda, no? ¿No quieres caramentar la ballena esta? ¿Vallena? No se olvide que ahora soy la buena dueña y todo usted no vuelve a acercarse al mostrador. Ya no estamos en la rabia y no aguanta más. ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! ¡Vaya suerte! ¡No le da vergüenza, señora, flerteando a su edad! ¡Mire si llega a venir a la UAD uno de sus nietos! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Zarados! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Carlo por aquí! ¡Fuerte tiempo! ¿Dónde estuvo? Márgara, mira quién está allí. ¿Qué decía el señor? Un poco de dicha y su perdón, Márgara. ¡Carno! Uno solo en la buena y uno solo en la mala, Afrontándolo todo cerca de la fe y el dolor. No, esas cosas me ponen sentimental. Con la pena, los almas vacunarán, Un destino igual, dos en cadena, Con un lazo de amor. Tarte A, P, 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 P. En lazo de las voces, Gracias por ver el video.